Buenos días a todos. En primer lugar, hoy no hay persona a la que agradecer por la responsabilización de la rueda de prensa, pero sí tengo que decir que estoy en casa. Ahí abajo me he tirado 13 años trabajando muy duro y me siento muy a gusto y muy cómodo aquí en San Antonio y no podría dejar pasar la oportunidad de decirlo. En segundo lugar, hablar de la semana de entrenamiento. Es una semana que se nos suele hacer un poquito larga. Jugar en sábado, la verdad es que después de un partido como el del otro día en Huesca lo vemos muy lejos y estamos tratando de que la semana sea todo lo productiva que queremos, de concienciar a los jugadores del partido del sábado. Es un partido muy importante para nosotros, sobre todo para nuestra moral, porque veníamos de hacer un buen trabajo en la pretemporada, sobre todo en las últimas semanas. Y bueno, estamos trabajando para que este partido nos ayude a seguir creciendo. La semana al final tienes que hacer una semana no muy típica, hay que hacer muchos cambios de horarios, variar cargas de trabajo y bueno, en líneas generales creo que el equipo salió muy tocado del viernes, pero el domingo ya nos pusimos manos a la obra para mejorar como equipo, mejorar en todos los aspectos que no fuimos capaces de incidir y de fomentar el juego del viernes y estamos trabajando para estar preparados para el sábado. Marín creo que es un equipo complicado a la hora del planteamiento, de la puesta en escena, es un equipo con jugadores con una capacidad individual importante, destaca sobre todo ellos Taibo, que es un jugador que puede hacer mucho daño jugando de tres, jugando de dos, posteando, con mucho físico y luego esa mezcla de juego un poco individualista puede ser difícil de controlar, en ello también estamos trabajando en esta semana. Tienes jugadores que creo que, llamados a hacer cosas importantes en el baloncesto español, como es Jacobo Díaz, que para mí es un prospect, como se dice ahora, muy interesante y bueno, un equipo que trata de cohesionarse, tendrá mucha ilusión en ese primer partido en casa, ya conocemos el pabellón de Arraña, que la gente aprieta mucho, la gente se mete mucho en el juego, mucho en el partido y bueno, esperemos estar preparados para afrontarlo como tal. Nuestro segundo partido, convencidos de que podemos mejorar lo visto el viernes pasado. Durante la semana, ¿en qué ha existido más? ¿En aspectos técnicos, tácticos, en algo mental, en la actitud de los jugadores? ¿En qué le has insistido más? Bueno, lo has descrito todo. No, bueno, hay partes de la semana en las cuales incides más en lo táctico, sí que ha habido muchas conversaciones individuales, muchas, tanto en el pabellón como en la oficina, pero sobre todo para destacar lo que tiene cada uno bien, cada uno bueno, cada uno en sus cualidades y sobre todo centrarnos en que la tensión no puede llegar tan fuerte como apareció el viernes. Estamos en la segunda semana de competición, nos quedan muchas por delante y todo el mundo debe tener la calma suficiente para afrontar una competición tan difícil como es la de Moro. Bueno, hay muchos aspectos técnicos y tácticos, como tú dices, que hemos tenido que ir ajustando, que los vamos ajustando en el día a día y luego sí que es verdad que hay una conversación muy fluida, que eso es muy bueno entre el cuerpo técnico y los jugadores de cara a esa motivación, esa sobreexcitación por querer hacerlo bien, controlarla, que todo el mundo esté tranquilo, que todo el mundo esté centrado y que no nos despistemos porque podemos sufrir otro susto. Pero bueno, es un poquito un compendio de todas estas cosas para que el equipo se sienta bien y se sienta fuerte, que no nos castigue tanto un mal día. Y ahora hemos hablado de la triple dependencia y al final se quedan un 25%. Fíjate, lo que más me preocupa no es el 25%, lo que más me preocupa es que tiramos 20 tiros nada más de 3. Eso es lo que me preocupa, porque si nosotros solo hacemos 20 tiros de 3, es porque no estamos realizando el juego que nos gusta, el juego alegre, el juego dinámico, que no estamos bloqueando bien, entonces todos fallan, que estamos pasando tarde. Yo a los jugadores intento explicar a los interiores que son vitales para que los exteriores tiren, a los exteriores que los interiores son vitales para que tiren liberados y a nuestros bases que son vitales para que el balón lleve en el momento adecuado. Esa es mi preocupación, de verdad, grande, porque no podemos tirar solamente triples. Este equipo debe tirar muchos más, para que no sea triple dependencia, sino sea una parte de los juegos. Y bueno, en eso también hemos hablado mucho esta semana. Esa cohesión de jugadores, ese timing de juego que se habla tanto, bueno, pues lo tenemos que mejorar y estamos tratando de mejorarlo. ¿Y te ha tenido todo el mundo cuando hiciste el bienvenido a Blackboard? Sí, 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 no tienes más que escucharlos hablar. Ellos son conscientes de lo que es la liga y cuando les damos la bienvenida, evidentemente no es que nosotros tengamos la experiencia absoluta sobre la liga, ¿no? No llevamos 10 años seguidos dirigiendo a un equipo de Lehoro, pero la bienvenida ellos lo entendieron perfectamente. Además, saben de mi sinceridad cuando hablo, porque ya te digo que hablo mucho y hablamos mucho todos, Armando, Javi, todos hablamos constantemente, Sergio, constantemente los juegos de jugadores en una misma línea. Ellos saben que la bienvenida, evidentemente, era... Bueno, esto es lo que os vais a encontrar. Esta es la liga. Todo vuestro esfuerzo está muy bien, pero hay que orientarlo y dirigirlo. Tanto anímicamente, físicamente, como tácticamente. Es una liga que requiere de estar muy, muy, muy bien preparado. Y el otro día se nos escaparon algunos de estos flecos. Eso es un par de ganas matadas, ¿no? Yo te digo jodas, me decía que no, pero bueno, un poco par de ganas matadas que te quiere sorpresa la primera jornada. Sí, bueno, entiendo que te dirán que no, porque dirán, joder, es que yo llevo jugando no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero es un poco encontrarte con la realidad de la liga, de los rivales, del estilo de arbitraje. Todo eso influyó, todo eso influyó. Luego juegas en casa, intentas que todo salga bien, intentas agradar al entrenador, al público, a todo el mundo. Y bueno, creo que no se controlo como se debía controlar. Todos estábamos con muchas ganas. Y esas ganas, bueno, no solo las ganas, igual también fallamos, igual teníamos que haber planificado algún sistema específico, y a lo mejor no lo hicimos tanto. Bueno, todas esas cosas, para eso estamos nosotros para estudiarlas bien, y así lo hacemos cada día. También influyeron, ¿no? Pero bueno, es parte de los juegos. Hablamos de la importancia de arrancar bien, Marín y Canoe con urgencias. Bueno, no creo que sea urgencia. Marín y Canoe, bueno, Marín primero, ya sabes, como siempre, pero Marín con la necesidad de sentirnos... como equipo, un equipo unido, fusionado. Esa es la urgencia que tengo, porque necesitamos que todos los jugadores se sientan parte uno del otro. Y es que es vital. Este equipo no podemos perder a ningún jugador durante el año. A ninguno. El día que uno se nos desvíe un poco, ya estaremos todos atentos para ver aquí, ven para acá, no te puedes escapar. No vamos a dejar que un jugador se vaya. Entonces, para mí esa es la pequeña urgencia. La urgencia suena un poco más... ¿Pis sensación? Sí, exacto, ¿no? Yo necesito eso. Eso, que los jugadores se sientan más unidos. Porque claro, luego los ves fuera y dices, ¿esto cómo puede ser? Si les falta ir agarrados de la mano por la calle. Y eso es lo que quiero ver el sábado. Y si eso va bien, yo estaré contento. ¿Tiene algún jugador de Marín? Uf, es una pregunta muy interesante. Marín es un equipo que le gusta tener un ritmo muy alto de juego. Cosa que, bueno, creo que lo vamos a escuchar de todo el mundo en la liga. Pero con un número elevadísimo de posesiones. Elevadísimo. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen su estructura de juego, pero que priorizan el romper sistema, el atacar rápido, el buscar ventajas al primer pase. Ese es el equipo de Marín. Y eso es muy complicado. Porque ese estilo de juego, o estás muy concentrado los 40 minutos, o te puede dar un susto. Te puede dar algún susto. Creo que eres la segunda parte contra Valladolid. Ya te aseguro, por lo que he visto de Valladolid y las conversaciones con Hugo López, aparte de que Armando le conoce bien, ya te digo que allí no bajó el pie del acelerador nadie. Y sin embargo ellos consiguen hacer una segunda parte acordé con lo que es la liga. Es un equipo de estos difíciles, difíciles porque hay que controlar muchas variables en el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!